Hola, espero que en este video me acompañes porque vamos a estar abriendo nuevos perfumes. Hola, hola, espero que te encuentres muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a Su Espacio El Divino Aroma. Si no me conocen, yo soy Shea Moreno y los invito a que visiten la lista de reproducción para que conozcan más acerca de este espacio. En esta ocasión, ustedes ya lo escucharon, ya se dieron cuenta, vamos a estar abriendo perfumes del catálogo de Jafra, primeras impresiones. También uno que otro vamos a tener, en este caso de otra marca, así que ahí verán el volumen, pónganse cómodos y vamos a comenzar. Y bueno, tenemos que empezar en este volumen de abriendo perfumes, primeras impresiones, con perfumes del catálogo de Jafra. Aquí tengo mi catálogo para poder tener una idea de qué tratan estos perfumes. Y vamos a comenzar con la estrella de la corona, y en este caso tiene que ser Bubblegum. Vamos a abrirlo. Este perfume tiene protector por ambos lados, tiene su sellito. Y la caja está muy bonita porque ligeramente tiene un relieve de boquitas, boquitas rosas, que ustedes pueden detectar aquí en la cámara. Y está muy muy padre su cajita rosa, un rosa chicle, y trae su mensajito y nos dice Entra en el divertido mundo de Bubblegum y deja que tu sonrisa ilumine el mundo. La dulce fragancia frutal gourmand te transporta la infancia a través de su acorde de chicle, notas de smoothie de fresa y la suavidad y calidez del sándalo alegre. Entonces bueno, vamos a quitar el sellito, que pues yo lo voy a cortar con la tijera, aunque también creo que lo puedes arrancar. Este perfume es un agua de tocador, no trae selefán, por dentro ya viene así, miren su protector es en la misma caja. Y miren, un rosa fluorescente, pero rosa bajito, muy llamativo. La verdad es que sí se parece a esos chicles de antes, aunque aquí en el catálogo se mira un rosa un poco, pues como más cálido, menos fluorescente, pero la botella sí es así, es un rosa fluorescente. Entonces está muy bonita, no está tan pesado. La tapa es ligeramente un plástico resistente y atomizador sencillo. Vamos a atomizar. Y este perfume les digo que yo ya lo había conocido, porque cuando me vino a dejar el catálogo mi animadora, me mostró el perfume, entonces dije, uuuh, ay, huele bastante, huele bastante. Bueno, ustedes ya lo escucharon. En esta ocasión, en el mes de septiembre, estuvo en un costo de 299 pesos. Y como ya lo escucharon, de notas va a tener el chicle, va a tener un smoothie de fresa, que es un postrecito, y en este caso pues va a estar acompañado del sándalo. Igual en el folleto pues venía el papelito aromático para que pudiéramos percibirlo. Y bueno, la verdad es que es un perfume súper el chicle, huele muchísimo. Siento que se están inspirando en el de alta gama, que a lo mejor ya por ahí conocen, el osito rosa. Siento que se inspiran porque le da ese toque, le da ese estilo. No es tan igual, pero le da ese estilo por el aroma a chicle. De verdad, es bastante predominante el aroma de chicle. Y lo más que siento es un olor como a fresa, combinado con el chicle. El toque de la frambuesa le da una cierta acidez tantita en la salida. Pero no, 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 es que de verdad es súper súper predominante el aroma del chicle. De verdad, súper predominante. Y ahorita al final me voy a atomizar porque quiero que sea el perfume que me acompañe en esta tarde-noche. La verdad que estaba muy padre. A mí me gusta. Ahorita vamos a ver al final como qué tanto nos queda el aroma, cómo es que nos recuerda. Pero de verdad, ese es un perfume, yo siento que para la tarde o para el día, si tú quieres llamar la atención, siento que para mí lo puedo explotar más a la tarde, en el aire, en la frescura de una tardecita. Y pues ya veremos cuánto nos dura este perfume y al final les daré mi calificación. Bueno, este es el primero. El segundo que es de Dama también. Este es el pastel Bomb de Jafra. Entonces vamos a abrirlo. También tiene su protector o su sello. La caja está muy padre porque está como marmoleada en flores. Y al parecer este también es como del estilo gourmand, vainilloso, lo que yo recuerdo. Y trae un mensaje. Dice, es brillante y encantadora y sincera. Ilumina la habitación con tu presencia y con notas florales, flores blancas, unas frutas chispeantes. Pastel Bomb proyecta las múltiples facetas de tu personalidad. Atrae las miradas con notas de mandarina jugosa, jazmín zambag, envueltas en una base de ámbar blanco cremoso. Algo yo recordaba así, pero fíjense que es un floral frutal. Muy bien, y viene en inglés también ese mismo mensajito. Entonces bueno, vamos a atomizarlo. Vamos a ver más bien la botella. Y miren qué bonito. Ya nada más para la colección me falta el Murat, pero no venía en descuento en este mes de septiembre. Así que pues no, no me lo pedí. Es un perfume con botella esmerilada. Pareciera que está pintada, pero es una botella esmerilada como el clásico. Y en la caja nos dice que es también un agua de tocador. Este es de 60 mililitros, mientras que Bubblegum es de 50 mililitros. Entonces, ligeramente tantito, 10 mililitros más grande. Sí está más o menos llenito. El tapón es como un plástico metalizado. Y miren, aquí viene el atomizador que incluso tiene su puntito rojo. Aquí. Vamos a ver. Que se atomice. Es bastante predominante el otro, el de chicle. Ay, huele mucho, huele mucho a chicle. Muy bien, vamos a ver. Les voy a mostrar en que este... Estuvo en la página 12, con un 45% de descuento. Ajá. Y estuvo en un costo de 413. De estos me encargaron solamente uno y yo me pedí uno porque no lo conocía. Bueno, ustedes ya escucharon. En la salida vamos a encontrar... Es familia. Aquí nos dice que es una floral frutal gourmand. Es familia. Tiene mandarina jugosa, jazmín zambac y el ámbar cremoso. Es un agua de tocador. Y ay, huele mucho a flores blancas. De hecho, pues aquí, bomb, porque va a ser una bomba. Fíjense que sí. Tiene ese toquecito cítrico, tiene ese toquecito ácido de la fruta jugosa. ¿Se siente? Sí se siente lo cítrico. La verdad, en la salida sí es cítrico y sí se siente que... Se nota que no es limón, sino que sí es una mandarina. Después inmediatamente viene un acorde de flores. El jazmín. Fíjense que ese jazmín zambac a mí se me hace como un jazmín tropical. Siento que tiene esa calidez tropical sin dejar la presencia de esa potencia de un jazmín blanco. No sé, como que hasta tiene rosita, algo, algo. Otras flores por ahí que la acompañan bastante bien. Y poco a poco va sintiendo que se siente un floral cremosito, un floral lechoso. Poco a poco siento que mi piel puede perder ese toque floral predominante blanco. Y que más bien se va a ir haciendo un poco más lechocito, un poco más dulce. Tal vez tenga un toque de vainilla. Pero está interesante. Este perfume se me hace más elegante. Ya se me hace de otro estilo. No se me hace como tan casual. Siento que es como un estilo formal, un estilo elegante. Llama la atención. Es muy disfrutable. Me encanta este aroma. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Me gusta más que el pastel Misteria. Me gusta. ¿Sí? Este creo que sí lo puedo usar más, más ocasiones. Sí, ¿eh? 60 mililitros. ¿Qué les parece? Este es el segundo que nos toca abrir. Yo la verdad lo recomendaría más como en cualquier ocasión. Pero como eventos de juntas o fiestas. Algo donde tú quieras llamar la atención. Donde quieras destacar que no va a caer mal. Me gusta. Siento que son de esos perfumes que nos pueden preguntar qué estamos utilizando. Bueno, ese fue en cuestión de dama. Después de ahí viene un perfume que este es nuevo. Va a ser nuevo también para mí. El perfume Nude by Jaffra. Este es un agua tocador. Este es de 75 mililitros. Este ya trae su celofán. Y al parecer es un perfume unisex. La caja es muy sencilla. Es meramente blanca. Muy minimalista. No hay protector, pero venía con su celofán. La botella es también una botella esmerilada. Me gusta. Me gustan a mí las botellas esmeriladas. Es grande. Es un estilo de botella Estory. También Estory de... Irresistible Estory de Jaffra. También es muy, muy, muy bonito. Y siento que es esta misma botella. Bueno, la tapa es plástico. Un plástico flexible. Este sí lo voy a atomizar como por acá arribita. Y ahorita en lo que seca. De hecho, la misma tapa aquí tiene el sellito que dice Jaffra. Bueno. Este es un perfume que dice Nude by Jaffra. Icónica de Jaffra. Es un perfume oriental maderoso. Y dice que tiene entre sus notas bergamota. Tiene vainilla oscura. Y que tiene madera saterciopelada. Es de ese estilo súper cítrico. Pero fíjense, va a tener una vainilla y va a tener maderas. Para que combine muy bien como con el pH de los caballeros. Siento que está muy predominante la madera. Ahorita lo siento mucho más masculino. Se siente cítrico maderoso. Así yo lo siento. Ese toque de vainilla, pues ahorita no. No es para mí notable. No lo puedo percibir. Siento que es un fresco maderoso común. Que puedo oler ahí en perfumes de caballero. Este lo siento más masculino. Más cercano a lo que es el toque masculino. Pero ya estaremos viendo cómo va cambiando con la piel. Pero sí. Sí, sí, sí. Siento que predomina mucho ahorita la madera y lo alimonado. Es algo lo que siento. Ya estaremos viendo. A ver qué tal va cambiando. Pero es un buen contenido. Y este estuvo en un costo de 339 precio público. Ya estaremos ahorita terminando de ver cómo es que termina el perfume. Aunque en mi primera impresión siento que pues está muy masculino el perfume. Pero ya le daremos su calificación ahorita al final. Después, para terminar en Jafra y nos va a faltar otro más. Vamos a abrir el JF9 Black. Este es el clásico porque creo que también hay un Black Intent, si no me equivoco. Entonces, ahorita lo vamos a revisar. Este pues trae su celofán. Este sí lo voy a abrir con tijera. Porque este, lo más probable es que pues lo saque a la venta. Entonces ya nada más le quito lo de arriba. No le quito el celofán. Pero nada más para que vean la caja. Está bonita porque es una caja degradada. De lo oscuro arriba hasta lo más clarito grisáceo en la parte baja. Las cajas son muy bonitas. Son súper brillosas. Bastante, bastante elegantes se me hacen. Y bueno, no trae su protector ni nada. Pero ustedes ya conocen cómo es esta línea. De aquí recuerden que tenemos ya video del dorado y del plateado. Entonces pues, puede ser que le hagamos un video después a este perfume. Bueno, vamos a ver. Este lo voy a atomizar acá, arriba. Y lo voy a tapar. Es una botella totalmente, no es degradada, es totalmente oscura. Me gusta, es muy masculino el color. Es muy, muy llamativo. Muy nocturno, muy elegante y formal. Se me hace a la simple vista. Bueno, este perfume es el JF9 Black y dice que es una versión clásica. Es de la familia oriental. Entre sus notas va a contener toronja, va a tener geranio y va a tener vetiver. Este es de 100 mililitros y estuvo en un costo de 357 pesos, ya con su descuento. Entonces, del 50% que venía en el folleto. Ese es el costo del perfume. Mmm. Oh, huele especiado. Es que el geranio las hace hacer como jabonositas. El vetiver también. Fíjense que me huele a una especie como si fuera clavo o como si fuera pimienta de cocina con el toque floral. Así me huele. Está fuerte, eh. Es muy fuerte este aroma. Es muy predominante. Y es que es toronja, geranio y vetiver. Pero yo le siento una madera un poco más pesada como un cedro. No como sándalo, sino como cedro. Ay, está fuerte, chicos. Está muy fuerte este perfume. Pues por eso se llama Black. Aparte, creo que sí es muy intenso su aroma de este. Muy masculino, de verdad. Siento ahorita muy maderoso. Se siente especiado. Ese toque oriental, o sea, la familia oriental la representa muy bien el aroma. Fíjense que se siente un toque fresco, pero sigue siendo muy predominante lo que es la cuestión de vetiver. Sí, vetiver es maderoso, boscoso, fuerte. Y ese toque de madera, eh. Es bastante, bastante intenso. Muy bien. Bueno, este es el cuarto de Yafra. Después viene Fuller. Fuller vamos a estar oliendo la muestrita de Armandu Pre Absolute, que no lo estuvieron enviando en un pedido pasado. Y esta es la presentación del perfume original. Yo espero que lo puedan ver. Aquí pues había promoción de que podías comprar dos fragancias. Es la misma presentación cuadrada. De 80 mililitros es este perfume Armandu Pre Absolute. Vamos a olerlo. Yo lo voy a poner de este lado. En la mano. Vamos a dejar que seque. Y les voy a contar. Al parecer, bueno, me voy a basar en el ganamás, donde nos podieron, este, las podías comprar de manera anticipada. Dice que este perfume es una colonia. No, bueno, no me dice si es colonia. Pero yo creo que sí es una colonia para caballero. El punto es que estará de lanzamiento en campaña 13. Y al parecer en su salida tendrá bergamota. Tiene hierbabuena. Y en el fondo tiene puero. Este es un poco más ligero el perfume. Sí. Se siente ese toque de pimientita. También un toque amaderado. Se siente ese acorde del cuerito. Se huele, se huele poquito. Pero es también más fresco. Fíjense que a comparación de JF9, este Absolute se siente un poquito más relajado. Un poquito más liviano. Déjenme, me voy a poner otro poquito más. Para poderlo apreciar. Fíjense que se siente herbal. Herbal con ese toque especiadito tantito. Pero muy fresco. Sigue siendo fresco. Pensé que iba a ser más intenso por el cuero. Yo siento que también puede tener alguna maderita ahí acompañándolo. Pero no, es más llevadero. Más llevadero. Sigue siendo nocturno. Sigue siendo formal. Sigue siendo muy destacado para la cuestión masculina. Bastante, bastante bien este perfume. No se me hace tan pesado, eh. Me gusta. Me gusta un poquito más. Sí. Sí se me hace más llevadero en la cuestión verde. Y sus toques especiaditos. Y esta parte del cuero. Puede ser un toquecito, una fragancia posiblemente oriental. Floral oriental tal vez. Pero bueno, está bien, eh. Me gusta. Me gusta más este. Pues bueno, chicos y chicas. Hagamos el recuento para finalizar. Pues en este caso. Ay. Este besito es súper dulce. De verdad. Ya me quedó el toque de chicle y aparte como si tuviera un poquito de vainilla, algo cremosillo, algo así se siente. Me gusta, me gusta. Lo que sí es muy dulce. Demasiado dulce. Si a ti no te gustan los dulces, no, no. Yo no te lo recomendaría porque es bastante, bastante intensa la dulzura del caramelo chicloso. Bastante. Pero a mí me gusta. Yo lo puedo aguantar. Por otro lado. Ay. Esto está riquísimo. Es una cosa de verdad elegante. Es. Me enamoré. Me enamoré de este perfume. De verdad. Me encanta, me encanta. Me gusta la presentación. Todo. Ay. Está bastante delicioso. Yo espero que les guste a quienes me lo encargaron. Un 10. Un 10. Con Ove de Jafra. Ya se siente más fresco. Un poquito más ligero. Pero ya no lo siento, chicos. Más fresquecito. Ahí va. Ahí va. Ya se le quitó un poco la potencia de la madera. Ya se siente más fresquecito. Lo estaré probando. Mientras le voy a dar un 9. Lo que es J9. Ya también va cambiando en mi piel. Ah. Ya va. Ya va cambiando. Ya se siente un poco más floral jabonoso. También esa potencia tan fuerte que yo noté en la salida. Va cambiando. Es más floralito. Es más floral jabonoso. Así yo lo siento ahorita. Ya lo estaremos checando. No es aún así de mi agrado al 100%. Yo ahorita le doy un 8. Ya después les contaré qué tal quedó ese perfume. Y finalizando con Armando Pre. Más. Me gusta más. Este acento que es más llevadero. Un poco más joven. Posiblemente desde los 25 años. Tal vez lo puedan utilizar. Sí. Siento que es un poco más agradable. Porque tiene ese toque verdecito de las hierbas. Y pues bueno. Así hacemos el recuento, chicos y chicas. ¿Qué les pareció este Abriendo Perfumes? Déjenme saber en los comentarios. Si ustedes también ya lo tienen. Ya lo conocen, lo compraron o quieren comprar este perfume. A ver qué tal les parece. Déjenme saber su comentario. No olviden dejarnos su apoyo. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho donde quiera que estén. Bye, bye.